La Comisión Europea ha anunciado ayuda humanitaria por valor de 3 millones y medio de euros para los refugiados que se encuentran atrapados en Bosnia y Herzegovina. Más de un millar de personas siguen sin alojamiento en medio del frío. Unas condiciones que el Ejecutivo comunitario ha calificado de inaceptables, tras asegurar que podría haberse evitado si se hubiera actuado con rapidez. Las autoridades de Bosnia y Herzegovina deberían comportarse como las autoridades de un país aspirante a la Unión Europea, porque la vida de las personas no puede sacrificarse por luchas de poder internas. El dinero recién asignado se suma a los más de 85 millones de euros que la Unión Europea ya ha otorgado a Bosnia desde 2018 para hacer frente a la crisis migratoria, pero los expertos denuncian que Bruselas utiliza un doble rasero. La crítica de la Unión Europea está justificada, pero no es muy creíble, porque los Estados miembros están aplicando el mismo principio en las Islas Griegas, en la frontera entre Hungría y Serbia o en la frontera entre Croacia y Bosnia. Es decir, tratar mal a los inmigrantes, hacer políticas a expensas de los refugiados. La Unión Europea sería más creíble si los Estados miembros no trataran a los inmigrantes tan mal como Bosnia-Herzegovina. La situación en los campamentos de Bosnia no ha dejado de deteriorarse desde que el pasado 23 de diciembre se produjera un incendio en el campo de Lila. Las instalaciones quedaron destruidas, no hay agua ni electricidad. Y muchos duermen al raso, pese que las temperaturas se sitúan por debajo de las cero grados. Y las autoridades no logran organizar su traslado.